Te presentamos, Señor, las ofrendas en la memoria de Santa Mónica, robando tómitamente que nos alcance el perdón y la salida eterna. Por Jesucristo, don Señor, el Señor de mis redes, y la bendición del Dios Todo-Moderoso, Padre, y Hijo y Espíritu Santo, y de paz. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Con mucho cuidado, con mucho cuidado. Con mucho cuidado, con mucho cuidado, con mucho cuidado. Comenzar con la señora que hoy está aquí en la ciudad. Aquí en Lutas Palmas, en el Unión. Para toda esta gran asociación de comerciantes canteros de Comunidad. ¡Hoppa! 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 El sonido del Perú 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 El Perú El sonido del 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 Perú ¡Está muy bacancito! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 Que bonito, que bonito Que la bailan en esta gran asociación San Guerrero, viajeros A Colombo, Faucará Papá Tumbo y Cáceres de Repal A Colombo Grita A Colombo 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 ¡Gracias! 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 ¡Cabiamo! Gracias por visitarme. Gracias por visitarme. Saludar a todos en general. Les doy la bienvenida y un buen día a todos por acompañarnos a realizar nuestra fiesta de Santiago de cada año que lo hacemos. Quedo eternamente agradecido a todos los socios, participantes, colaboradores y desinteresadamente que están presentes cada año con nosotros. Vamos 11 años en esta institución que yo lo veo que crece cada día más y más. Todo quizás con el apoyo de las personas que integran la asociación y unos cuantos socios que tenemos activos. Yo quiero agradecer a nombre de la institución al señor este por habernos recepcionado con un rico desayuno. ofrecido por la señora Luisa Quispe Candioti y su esposo. La verdad no sé su nombre, me disculpa. De todas maneras, les quedamos muy agradecidos por un suplente desayuno. Que quizás la señora es nueva en la institución o viene muchos años sin ser comerciante del lugar que viajamos nosotros. Es una persona simpatizante a esta institución. ¡Qué lindo! Yo quisiera que les dé un voto de aplauso que así como es el de este pueblo. Gracias a la señora. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, mi amiguita. No, muy agradecido. Me animo a ustedes mucho por la institución. Grande, grande. Gracias, amigo. Gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Mientras van disfrutando esta camionada de cerveza de ofrecido por el señor del desayuno y la señora, vamos dialogando un poco. Les voy a hacer saber que la institución necesita a alguien o una persona voluntaria que puede ofrecerse la misa para el siguiente año. Podría hay las personas que quieran participar en la misa del Taita Shanti para el próximo año. Otro, les quiero invitar en la misa del Taita Shanti para el Taita Shanti para el Taita Shanti para el Taita Shanti. Gracias. 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 Dale. Gracias. Dale. 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 Invita a las personas que sean entusiastas a participar para el siguiente año. el libro de actas está a su disposición las personas que quieren ser socios para el siguiente año nuestra institución se hacía cada año con una sola orquesta pero debido a que somos bastante nos hemos visto obligados a contratar una orquesta más y por lo tanto para el siguiente año necesitamos un apoyo más de las personas que quisieran inscribirse a nuestro libro de actas como socios no vayan a pensar que en esta institución se da como otras instituciones cantidad de dinero son pequeñas sumas de dinero nada más que se da para nuestra orquesta y las cositas que nos faltan más no se pide acá otras cosas las personas que quisieran inscribirse ya les va a pasar un libro de actas los que quisieran inscribirse y les quedo muy agradecido esta institución, esta fiesta es de todos ustedes acá nadie es dueño de esta fiesta la orquesta está a su disposición tienen dos orquestas el que desea pide cordialmente una u otra a las músicas que quieran y esta fiesta es de todos nos sentimos como familia esta fiesta nace con esa intención de acoger amistades nuevas que quizás no netamente viajeros no netamente comerciantes sino simpatizantes y acá hay bastantes que yo conozco que quizás no son viajeros pero son de la zona de Huancayo que lindo no que son bien entusiastas hay muchas familias para mencionar pero quedo agradecido quizás yo me siento siempre muy emocionado al ver que todas mis amistades y amigos y encuentro cada año nuevos amigos nuevas amigas y nuestra fiesta siempre debe terminar como siempre alegre y feliz y después de esto a seguir trabajando para el siguiente año les quedo gracias y muy agradecido a todos disfruten de la fiesta de hoy gracias, gracias, gracias muy agradecido ¡Gracias! 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 Mariluz Rojas Sasto, Edén Osvaldo Berruba y Luis Antonio Romero. Juntadores de esta gran asociación con el 7 de los viajeros de Colombia, Pauca, Paz, Paz, Casa, Mircai. Pauca, 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 Paz, Casa, Mircai. ¡Vamos hacia la zona del Jalimaco! ¡Vamos a escalar una orquesta! ¡Súper! ¡Súper! ¡Súper Manacito de Huancayo! ¡Sagre, saluda niña! ¡Sagre, saluda niña! ¡Sagre, saluda! ¡Gracias! 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 la gran asociación del centro de los viajeros 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.